Murió el padre de Celeste Muriega, sus palabras la emotiva despedida que le dedicó Cristian Sancho. Celeste Muriega, 33, vive una de las horas más tristes de su vida, ayer falleció su papá, Alberto, quien fue un pilar fundamental en la carrera de la bailarina. Fue él quien la acompañaba a los castings cuando su hija era una anónima más con el profundo deseo de triunfar en los medios. Ayer, Celeste compartió una foto de una vela y solo atinó a compartir con sus seguidores, fuerza pa. Enseguida el posteo reunió los comentarios sensibles de su audiencia y se esperaron novedades al respecto. Sin embargo, tras algunos días de internación, el desenlace fue el más triste de todos. En sus historias de Instagram compartió una postal de la despedida, en la que está junto a sus hermanos. Los Muriegas siempre unidos, escribió con el corazón en la mano. Cristian Sancho, 48, el novio de Celeste, también se mostró muy conmovido por la partida de su suegro. Vuela bien alto, Alberto, posteó en la publicación de una foto donde estaban los tres juntos. Su papá era conocido en Aedo por ser dueño de un reconocido gimnasio del barrio. No solo acompañó a su hija en los comienzos, sino que siempre la bancó públicamente en cada avance profesional que tuvo. Mi papá hizo unos panfletos y está todo a Aedo empapelado. Lo amo, contó orgullosa sobre el apoyo que recibió de su familia. Cuando era una de las protagonistas que enfrentaba el teléfono en el Bailando 2015. La hermana de Celeste, que está embarazada a punto de dar a luz, compartió también una serie de tiernas fotos acompañadas de un sentido textos. Es lindo saber que no quedó nada por decir ni por resolver. Que nuestro vínculo siempre fue del día a día. El jueves que te vi por última vez consciente me dijiste te quiero y que me vaya de la clínica porque estoy embarazada. Recapituló Lorena Muriega sobre su último contacto con su papá. Es lindo irse en paz con tu familia unida. Nunca vamos a dejar de ser unidos. Nadie nos va a separar. Pase lo que pase siempre estaremos juntas. Tus nenas, como decías vos, señaló con nostalgia.